Juvenal Olmos fue presentado este sábado como el nuevo director técnico de los Tiburones Rojos del Veracruz y aceptó que encontró un plantel afectado por las situaciones extra cancha que los han rodeado. El plantel emocionalmente está estancado en una posición que requiere un impulso extra para salir nuevamente, comentó. Voy a dejar todo para sacar a Veracruz de esta situación que parece sostenida y acostumbrada que es lo peor. Cuando uno se acostumbra a algo cuesta trabajo dejarlo, así que esperamos ayudar a los jugadores a dejar su mejor versión. Sobre qué pretenden estos primeros días de trabajo, el chileno buscará un equipo competitivo que salga del pantano y tener un estadio lleno. Aseguró tener pleno conocimiento de la Liga 1010 gracias a su trabajo como analista en la televisión de su país. En los últimos cinco años cubrí los dos últimos mundiales y en el último año y medio cubrí la Liga 1010 en las transmisiones cada fin de semana, por ende conozco más de lo que aparentemente podría conocer. Conozco los nombres, los equipos, las estrategias, los técnicos, los jugadores, aseguró. Por último, Olmos habló de los 11 años que lleva sin dirigir y de la ilusión que tiene por su regreso a los banquillos. Lo principal es que me siento renovado, contento, con el corazón inflado de poder tener una buena oportunidad y darme a mí una oportunidad en el fútbol. Mi carrera a pesar de ser ascendente fue corta, no fue una carrera larga, concluyó. Más noticias en MSN en Veracruz esperan más refuerzos de cara a la apertura 2018. Video del Universal haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente este es el nuevo más tan bullet llegará al mercado mexicano a inicios de 2019 el universal obesidad afectaba niños desde nacimiento la obesidad infantil en la ciudad de México aumentó desde los últimos 10 años el universal procuraduría capitalina investiga pelea viral entre jóvenes dos videos muestran en redes sociales una pelea entre mujeres al parecer estudiantes la universidad latinoamericana informó que al menos dos de los participantes son alumnos de la institución y el caso será turnado a su comité de honor y justicia el universal un cancelar 0 0 1 47 configuración desactivado hd hqs de lo en veracruz esperan más refuerzos de cara a la apertura 2018 en veracruz esperan más refuerzos de cara a la apertura 2018 el universal ver más vídeos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente este es el nuevo más tan bullet el universal 2 15 obesidad afectaba niños desde nacimiento el universal 3 8 procuraduría capitalina investiga pelea viral entre jóvenes del universal 1 6 de con y san 50 toneladas de cristal a cártel de sinaloa el universal 0 27 fiscal fue un ataque directo contra fabio melanito el universal 0 34 am lo anuncia consulta sobre el nuevo aeropuerto el universal 1 7 se estampa más tan en pilares de periférico hay dos muertos el universal 0 43 elisa alanis lópez obrador y el regreso de aristegui el universal 2 47 testimonio del hombre que salvó al niño en chimalo acá en el universal 0 58 el último vals de perlita el universal 0 40 merecemos un gobierno que hable con la verdad verman el universal 4 33 almohadilla al cierre en el universal el universal 1 7 lo que sabemos de la muerte de fabio melanito el universal 0 53 así surgió la mante concha el universal 0 46 la niña con un coeficiente superior al de einstein el universal 0 45 ayuda a tus padres a obtener la residencia de evo el universal 1 44 siguiente